Me llamo Cristina, soy la editora del blog Crispor el Mundo y hace un año la web Minube me eligió como descubridora de Cataluña junto con otros dos compañeros bloggers. La provincia que me asignaron fue Barcelona, empecé visitando la zona del Berguedá, también conocí Osona con sus pueblos bastante agradables, también desconocidos y la primavera pasada conocí por primera vez a Noia. Creo que volví enamorada de esa comarca que poca gente conoce, incluso los mismos barceloneses cuando les hablaba de ella me decían lo tenemos aún ahora y no conocemos esos pueblos ni esos castillos de los que hablas. No hay duda de que Montserrat es un referente turístico en la provincia de Barcelona y no sólo por su santuario, también por el impresionante paisaje que le rodea. Entonces hemos intentado adentrarnos en Barcelona y recorrer diferentes comarcas valorando qué opciones hay más allá de lo que ofrece la capital. Opciones de paseos por la naturaleza, recorridos en caballo, cicloturismo, agroturismo. Disfrutar de la gastronomía que ofrece Barcelona en cada época del año, dependiendo si estás en otoño y puedes probar sus maravillosos boletos, o estás en primavera y la gastronomía es mucho más ligera, aunque siempre dominada por algunos productos muy populares como pueden ser los canelones o el pan tumaca. También tenemos otras opciones como visitar diferentes bodegas y aunque en Barcelona hay bodegas vitivinícolas, conocidas, famosas y con buena reputación, también se pueden conocer cosas nuevas como son bodegas que se dedican a elaborar vino de cereza. Un vino muy singular, las opciones van más allá, como a practicar deportes de aventura, montar en globo, hacer a la delta... Las oportunidades son infinitas. Creo que hay una opción para cada viajero, para el que viaja solo, para el que viaja en pareja o incluso para el que viaja en familia. Y el viaje está terminando ahora, es la última etapa, como descubridora de Barcelona y estamos ahora mismo en La Yacuna, que es también uno de los pueblos más bonitos de Anoya. Ahora mismo estamos en un castillo y podemos ver todo el paisaje que nos rodea, que es una preciosidad. Incluso hay un mirador aquí cerca, desde el que se ve Montserrat, lugar en el que estuvimos ayer. Y aquí se va a despedir el viaje. Espero que os animéis a conocer toda la provincia de Barcelona, que dejéis un poco lo más popular y os adentréis en esta tierra maravillosa que tiene tanto que ofrecer. Barcelona es una gran ciudad, tiene una gran oferta cultural, pero fuera de sus fronteras como capital hay mucho que conocer. Espero que os animéis de verdad a descubrirlo y que toméis nota. Que en el Bajo Llobregat no dejéis de probar el fantástico vino de cereza. Que en Osona busquéis las iglesias románicas en sus pueblos. Anoya en primavera y albergada en otoño.